La sopa de fideos casera con caldo de pollo y verduras es uno de esos platos que no puede faltar en los días más fríos del año, sobre todo si hay niños en casa. Yo soy Maite y hoy vamos a ver cómo prepararla siguiendo la receta de la abuela. El resultado es una sopa deliciosa, saludable y muy nutritiva. Para hacerla empezaremos preparando el caldo casero de pollo y verduras. Para hacerlo, en el fondo de una olla grande colocamos las carcasas de pollo. Pelamos las zanahorias, las cortamos en trozos grandes y las colocamos en la olla. A continuación, enjuagamos los tomates, los cortamos en cuartos y también los agregamos. En esta ocasión utilizaremos solo la parte verde de los puerros, así que las cortamos, las enjuagamos bien para eliminar la tierra y las añadimos junto con el resto de ingredientes. Añadiremos también la cebolla y los ajos pelados y troceados. Sazonaremos al gusto con sal y pimienta y añadiremos una hoja de laurel. Cubrimos todos los ingredientes con agua y lo llevamos al fuego, donde lo cocinaremos a fuego medio durante 40 minutos desde el momento en el que empiece a hervir. Durante la cocción será importante eliminar la espuma que se vaya formando, ya que contiene las impurezas del caldo. Una vez listo, colaremos el caldo sin tirar las carcasas y las verduras. Cuando tenemos el caldo listo, es el momento de desgrasarlo. Y hay dos maneras de hacerlo. La forma más rápida, si queremos consumir el caldo al momento, es eliminar con una cuchara la grasa que vemos que flota por la superficie del caldo. La forma más lenta y la que yo voy a llevar a cabo consiste en dejarlo enfriar por completo y llevarlo a la nevera durante toda la noche. De esta manera, la capa de grasa que flotaba en la superficie se va a solidificar y podremos retirarla por completo de forma muy fácil con la ayuda de una cuchara. En el vaso de la batidora o en un cuenco, colocamos las zanahorias, la cebolla y el tomate junto con un poco del caldo. Lo trituramos muy bien y lo agregamos al caldo, mezclando para que se integre bien. De esta manera, aportamos color y sabor al caldo a la vez que consumiremos las verduras sin darnos cuenta. Las carcasas de pollo, por su parte, contienen algo de carne, por lo que podremos desmenuzarla con nuestras manos, eliminando todos los huesos. Esta carne podremos añadirla a la sopa, pero también podremos usarla para preparar croquetas y canelones caseros. Y ahora que tenemos el caldo listo, vamos a preparar la sopa de fideos. Para hacerlo, en una cacerola, colocaremos 4 cucharones de caldo por comensal y lo llevaremos a ebullición. En este momento, podremos agregar la sopa o los fideos que más nos gusten. La cantidad de pasta dependerá de si la sopa te gusta más espesa o más caldosa, yo personalmente agrego un puñadito de pasta por comensal. Dejaremos cocer la pasta durante el tiempo que nos indique el paquete y la serviremos inmediatamente, bien caliente y antes de que se enfríe. ¿Qué hacer con el caldo que nos ha sobrado? Ese caldo restante podrás conservarlo en la nevera durante varios días para preparar matsopa o cualquier otra elaboración. Otra opción es congelarlo y para ello solo deberemos colocarlo en tuppers o recipientes apto para la congelación. De esta manera, solo deberemos descongelarlo para disfrutar de una buena sopa en cualquier momento de forma fácil, cómoda y rápida. Si te ha gustado esta receta de sopa de fideos con caldo de pollo y verduras casero, dame un like y suscríbete ya mismo a este canal. Nos vemos en la siguiente receta, hasta la próxima.